Mi nombre es Michel Fellini. Y yo soy Nelson Castaño. Y nosotros somos... Alcancías de la Felicidad. Somos de Bogotá, Colombia, y les vamos a contar sobre nuestro emprendimiento. Ahorrar se ha convertido en un reto en tiempos de cuarentena, pero no es imposible para cumplir los objetivos y metas que se proponen. Es por eso que llega a ustedes Alcancías de la Felicidad, una pareja capitalina que nos presenta su proyecto de vida. Alcancías de la Felicidad es un emprendimiento que surge a raíz de la pandemia. Nuestra intención es generar en las personas hábitos de ahorro de una forma diferente y divertida. Esta es una alcancía muy especial porque es el lugar donde vas a canalizar toda tu energía para lograr las metas propuestas. Por eso la personalizamos a tu gusto, de manera que inspire y motive a cumplir todos tus sueños. Llevamos ocho meses repartiendo felicidad y motivando a muchas personas a cumplir sus sueños a través del ahorro. Nuestras alcancías son únicas porque las elaboramos con mucho amor. Además, nuestras alcancías son elaboradas en pil, haciéndolo un objeto decorativo para tu hogar de excelente calidad. Para ayudarte a lograr tu sueño, creamos este programador, en el cual puedes llevar el seguimiento de tu ahorro. Cada día son más las personas que quieren llegar a recuperar el hábito del ahorro y cumplir sus sueños. Nelson y su equipo de trabajo muestran cómo es el proceso de producción de estas alcancías. Luego de elaborar nuestra alcancía, esta pasa a fase de pintado. Allí hay los colores que quiera elegir nuestros clientes, como el color blanco y azul característico de Trendiando. Y aquí, pues tenemos ya la alcancía prácticamente con el vidrio y totalmente terminada. Pero hay una característica muy importante y es, fíjense, que la alcancía se puede abrir, no hay necesidad de romperla. Y, pues, nuestros clientes al abrirla, pues van a encontrar una frase allí linda, motivadora, que nosotros le ubicamos. Para el final, pues, ubicar nuestro programador de ahorro, dependiendo de lo que quieran nuestros clientes. Uno, dos, cinco millones. Una forma diferente de ahorrar. Esta pareja emprendedora los invita para que personalicen sus alcancías y empiecen a cumplir esa meta. Muchas gracias a Trendiando por darnos la oportunidad de dar a conocer nuestro emprendimiento para que muchas personas se sumen al hábito del ahorro. Si quieres saber más información acerca de nuestro emprendimiento, por favor síguenos en Instagram, en arroba alcancías de la felicidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!